Bueno, en este tema de hoy vamos a ver los contrastes de línea y mancha en el dibujo de modelo con el entorno del aula y técnica seca. Bien, estos contrastes los podemos aplicar primero al concepto de figura a fondo, es decir, para diferenciar un término de otro mediante los contrastes que vamos a producir entre estos dos recursos, línea y mancha. Y segundo, a diferentes objetos de la composición dentro de un mismo término o incluso a partes de un mismo elemento. Bien, los contrastes de figura a fondo se van a producir asignando un recurso de estos dos que estamos considerando diferenciado de línea al primer término, es decir, generalmente el modelo, porque se coloca en el primer término, y de mancha al fondo, que sería, el fondo sería el espacio del aula, o viceversa. Segundo, forzando solo el recurso de línea en el primer término. Tercero, forzando solo el recurso de mancha en el primer término. Y esto veremos que es menos usual porque la mancha normalmente da menos posibilidades de definir la forma, la mancha sola. Y generalmente en este tercer punto encontraríamos línea y mancha combinada, que es el cuarto. Es decir, cuando se fuerza la línea y la mancha simultáneamente. Bueno, en este dibujo se aprecia con mucha claridad como se ha tratado la figura con mancha, claramente, y el fondo solo con línea. Bien, esto nos proporciona un contraste muy alto entre, casi una oposición entre figura y fondo, por ese aislamiento de la técnica aplicada en cada uno de los dos elementos. Y vemos que sí que hay cierta línea recortando la mancha, pero digamos que no es importante. Lo que nos llama la atención de la figura del modelo es precisamente el impacto de la mancha. Bien, este escaso es similar al anterior y aquí vemos que la mancha está muy trabajada en plan de diferentes valores de tono de grises y de negros y que contrasta si cabe aún más con lo que es el trabajo de línea que vemos aquí, que además a su vez contrasta mucho con el blanco del papel. Bien, en este caso se ha utilizado línea y mancha en lo que es la figura, primer término, y prácticamente que mancha solo en el fondo. Sí, hay ciertos toques de línea, pero lo que nos interesa es fundamentalmente ver la figura del fondo, cómo se ha tratado y vemos que son grandes planos, son una mancha muy sintética que va a dejar esa figura en un plano, digamos, muy secundario, con muy poca importancia. Por tanto, va a contrastar mucho con la figura del modelo en el primer término. Tiene más detalles, la línea resalta, la mancha, por supuesto, también. Aquí volvemos a encontrar ese gran contraste entre figura y fondo. En este caso veis que la mancha, tanto la mancha como la línea, está aplicada solamente al primer término. El segundo término está solo con mancha, una mancha muy sutil. Y el tratamiento general es muy de apunte, porque no tiene apenas detalles. Está todo tratado de forma muy sintética, muy simple, pero el efecto es el que estamos tratando. Este dibujo que está más trabajado, como veis, ya está contrastando figura y fondo, pero tratando línea y mancha en los dos elementos. En el primer plano, digamos, donde está la modelo, aquí vemos la línea muy destacada y la mancha con sus valoraciones de negros y de grises muy destacada también, muy acentuada y muy contrastada con como en el tratamiento del fondo, que también tiene línea, gran profusión de ellas, y mancha, pero digamos que el valor o el registro de esos grises y de esas líneas es mucho más débil que el primer plano, por tanto, contrasta mucho. Bien, en este otro dibujo, tenemos también un gran contraste, como podemos ver, una valoración débil en lo que serían las figuras intermedia y del fondo, y una valoración, perdón, muy contrastada, muy enfatizada, de la línea y de los negros de la mancha en la figura del primer término. Bien, para concluir, podemos decir lo siguiente. Esta opción de contrastes, en la utilización de este binomio línea-mancha, introduce elementos de expresión que podemos aprovechar en nuestros dibujos. Es un recurso gráfico que añade tensión en los diferentes términos, puesto que cuando se acusa un término sobre otro, añade esa tensión, generalmente de la figura principal sobre el fondo del aula, o el fondo del espacio que tengamos, o entre partes del mismo dibujo. Tercero, permite destacar la figura del primer plano, si es lo que nos interesa, del resto de figuras y objetos. Y, como hemos visto en su conjunto, admite muchas posibilidades de combinación. Bien, y con esto terminamos el tema.